Y otro que le hace honor al trabajo, a pesar del calor que tenemos este mediodía, es Sebastián Goiburo, que nos va a mostrar el A. Aquí querríamos estar, Sebastián. De cabeza, ¿cómo te va? Buenas tardes, Daniela. Exactamente, fíjense. Botón, nudo de corbata, camisa abrochada. El panorama no es el adecuado para estar en este lugar. Nos encontramos en una de las piletas donde se encuentran realizando actividades los chicos de las colonias de verano de Guaymallén. Realmente son muchísimos los chicos que se encuentran en este lugar. Vemos aquí a los profes ya preparaditos. Los tienen totalmente adoctrinados. En un minuto nomás vamos a estar hablando con los profes para mostrar cómo los chicos realmente están haciendo actividades que valen la pena mostrar. Pero vamos a hablar con uno de los coordinadores para saber cuántos chicos optan por las colonias de verano. También solamente chicos lo hacen, lo hacen adolescentes, lo hacen también adultos mayores. ¿Qué tan importante es hacer este tipo de actividades durante el verano y evitar la ociosidad? Vamos a hablar con el coordinador de este lugar, el señor Cristian, alias el Tucudómez, dicen que le llaman. Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tan importante es que los chicos hagan actividades de verano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, lo importante es, sirve para ello, para la sociabilización, para integrarse, porque son chicos de diferentes barrios. Entonces, cuando uno llega acá a la escuela de verano, es una sola escuela de verano, por más que vengan chicos de diferentes barrios, tratamos de pasarla bien desde a partir de las 9 de la mañana hasta las 12.30. Entonces, ellos hacen diferentes actividades, tanto como deportivas, recreativas, una merienda, y luego pasamos a lo que es la pileta, lo que es fundamentalmente ellos vienen por la pileta. Teniendo en cuenta que el departamento de Guaymallén es un departamento muy populoso... ...adulto y la tercera edad. ¿Por qué los adultos mayores deberían venir a la colonia de verano? ¿Qué tipo de actividades ellos hacen? Bueno, las actividades que hacen ellos son recreativas, hacen actividades como juegos, tanto como el tejo, sapo, baile, tienen clase de aquadín, clase de aeróbic, y después pasan a hacer actividades acá en la pileta, que es otro ambiente donde ellos se mueven también, trabajo con flota a flota, diferentes materiales. La excusa, sin lugar a dudas, es este agua clarita, fresca. Sí, 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 para pasar estos días de calor es fundamental. Bueno, vamos a hablar un poquito con los chicos que se encuentran en este lugar. ¿Cómo? Bueno, tenemos las reinas aquí presentes que nos dicen que nos están... Un regalo. Bueno, nos tienen previsto un regalo para finalizar el móvil. Ya vamos a ver de qué es el tratado. Chicos, a ver, cuéntenos qué tipo de actividades hacen ustedes aquí en la colonia de verano. Muchas. Muchas. ¿Se divirtieron bien? Sí, está divertido. Bueno, ¿cuál es el momento que más gusta de toda la tarde? La pleta. Le, claramente. Bueno, vamos a hacer un torneo de bombita, porque no es que no me queda saltificado. No es que estoy alejando un poquito, pero a ver, señorita, ¿usted sabe hacer bombita? Bueno, a ver, muestre. Vamos a ver si moja, a ver cuánto moja. Vamos, uno, dos, tres. Y flojo. A ver, le toca a usted, señorita. ¿Usted sabe hacer bombita? Adelante. A ver, bueno, también, muy flojo. ¿Usted va a mojar un poco más que las compañeras? Sí. A ver, si le pone tanta fuerza como a esa respuesta. Vamos. Ahí va. Oh, bueno, bueno. Y el más chiquito. A ver, Lauti, ¿vos sabés hacer bombita? Sí. Sí, así de fuerte. Sí. Bueno, a ver, vamos, al agua. Bueno, me parece que es el que le puso más energía, el pequeño. Bueno, Dani, te comento. Los chicos tienen una canción preparada para mostrarle a las reinas que vamos a escuchar. Y luego vamos a ir al regalo de las chicas para cerrar el modo. Bueno, los chicos realmente ya la empezaron a pasar bien, no esperaron ni que terminara el móvil. Bueno, chicas, vamos aprovechando que están las reinas antes que ya nos saquen del aire porque nos estamos ocupando todo. Chicas, bueno, ¿por qué no están con la capa de terciopelo? Bueno, Seba, imaginate que con el calor que hace no podemos. Así que nada, acá con el calorete, pero... ¿Y en mí? Sí, con calor. Y viendo tirarnos enseguida con Emi del tobogán ese enorme que estamos viendo. Bueno, va a ser algo lindo y digno de ver. Bueno, chicas, no sé, ustedes me dijeron que... Un regalo, sí. Bueno, vamos a ver que... Un regalo, una remera. Bien, muy bien. Miren, lo vamos a mostrar. Dani. Excelente. Muy bueno. Un regalito. Con retorno y todo. ¿Qué tal ahora, Seba? Creo que la gente de técnica me va a matar. Me parece que contó con la complicidad del camarógrafo, el baldazo de agua. Y de las dos reinas también. Los zapatos. Mirá las voces a la reina. Con pantalón de vestir. Bueno, mejor nos vamos, así nos vemos cuando empujás a las reinas. No te queremos ver en esa actitud. Saludos allí a todos los chicos que están felices. Una sal de envidia para ese chapuzón colectivo que hicieron para el móvil en vivo. Y que la pases bien, Seba. Yo tan mal no la estoy pasando. Que estés muy bien. Gracias. Adiós, Dani.